En Colombia más de la mitad de los embarazos son no deseados y esto es una cifra bastante fuerte y bastante impactante que yo creo que hay que ligar con lo que decía Juanita hace un rato de la falta de educación sexual y a veces de acceso a métodos anticonceptivos pero que está profundamente relacionada con esta conversación. Lo segundo que quiero decir es que en efecto esta investigación de la que tú hablas María Jimena que fue una investigación se hicieron en realidad dos investigaciones con apoyo del Instituto Gutmager y de la Organización Mundial de la Salud y con participación del Ministerio y de otras organizaciones porque hay unas metodologías que se han tenido que desarrollar para poder calcular el número de abortos clandestinos cuando hay subregistro de las cifras de aborto. Ahora yo creo que estamos hablando como en abstracto de un problema que tiene un rostro y ese rostro son las mujeres. Las mujeres han abortado siempre y van a seguir abortando, esto lo ha dicho y lo dice la literatura mundial sobre el tema del aborto no importa cuán restrictivas sean las leyes que se lo prohíben, si una mujer toma la decisión de interrumpir un embarazo va a interrumpir ese embarazo. Lo segundo es que no solamente las barreras que son muy importantes a las que hacía referencia Diana sino que hoy en Colombia la manera como las mujeres viven la experiencia del aborto es una manera que reproduce la desigualdad entre mujeres. Le pongo solamente un dato, la mayoría de las mujeres que están indiciadas por el delito de aborto en Colombia son mujeres de estratos bajos, son menores y son mujeres menos educadas y más grave aún, hasta un 30% de esas mujeres están vinculadas a algún otro delito en ese caso como víctimas en la Fiscalía General de la Nación y cuál es ese delito o sorpresa, la violencia, el delito sexual eso quiere decir que a las mujeres que están tratando de abortar además esas mujeres son víctimas de la violencia entonces cuando hablamos aquí de la vida yo quisiera también que hablemos de la persona humana que es la mujer y que entendamos que esta sociedad está madura para reconocerle a las mujeres su plena capacidad moral para tomar una decisión cuando enfrenta un embarazo no deseado porque lo que en realidad aquí estamos discutiendo es si los colombianos y las colombianas queremos imponer la maternidad forzada a las mujeres que sería tan grave como impedirle a las mujeres que se embarazaran